Luzmila Abad, nueva asambleísta por Morona Santiago, compartirá por lo menos el 25% del tiempo del corto periodo legislativo con su alterno Mesías Nayapi. Lo expresó después de recibir su credencial como asambleísta por Morona Santiago. Queremos saludar primeramente a nuestra provincia, a nuestra ruralidad y a la ciudad por la confianza brindada este 20 de agosto en las urnas, en una época muy sensible electoral luego de la muerte cruzada. Pero gracias a la confianza de nuestra ciudadanía en una asamblea nacional, en una nueva imagen que vaya a defender los justos derechos de la Amazonía, del Ecuador y sobre todo de Morona Santiago por la confianza brindada. Nosotros como Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti tenemos un régimen orgánico y hay un 25% que se titularizará el alterno. Por lo tanto nosotros seremos muy respetuosos a la confianza brindada y a los reglamentos de nuestro Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. Por lo tanto mi compañero Mesías Nayapi será titular en este tiempo o las veces más que sean necesarias. Luz Milavad dijo que estará con las mayorías siempre y cuando coincidan con sus proyectos en la asamblea. Los votos en la asamblea nacional son derechos reivindicables hoy en esta nueva asamblea nacional. Por lo tanto nuestros votos como Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti de las cinco electas que somos mujeres vamos a estar apegadas a las leyes a las que se reformen, a las que de ser necesarios se deroguen o a las que tengamos que crear pero en favor de los ecuatorianos. Ni un solo intento de menoscabar la transparencia, los derechos de los ecuatorianos. Estamos firmes y hay coherencia con la confianza que nos han brindado en las urnas. Por lo tanto no estaremos apegadas a mayorías, a no ser que sea necesario porque estas mayorías también tengan la agenda común que es la seguridad, que es la productividad, el empleo, la salud, la educación de los ecuatorianos. Ella también es parte del grupo de 13 parlamentarios amazónicos. Comunicar a mi provincia de Morona, Santiago y al Ecuador entero que los 13 asambleístas de la Amazonía hemos sido convocados para crear el grupo de parlamentarios amazónicos con el objetivo de recuperar, de restaurar los derechos que hemos sido olvidados por todos los presidentes de turno que han estado gobernando el país. Nuestra Amazonía entrega recursos naturales no renovables, inclusive con el riesgo de las grandes contaminaciones ambientales como son la selva, el territorio y los ríos. Por ello estamos acá, para no ser olvidados por el Estado, sino que nosotros como grupo parlamentario amazónico, que es muy diferente al papel protagónico de las bancadas que ejercen en la Asamblea Nacional, lo nuestro es de la diversidad de los movimientos políticos, estamos con un solo espíritu de cuerpo. Defender la educación, la salud, la vialidad, el turismo y el Estado plurinacional, porque la Amazonía está con 11 pueblos y nacionalidades y pueblos mestizos que estamos habitando. Por ello vamos a trabajar, que es el grupo de parlamentario amazónico que hemos conformado los asambleístas. La nueva legisladora no es parte de la polarización de fuerzas políticas en la Asamblea. Hoy por hoy no estamos de pronto en la actitud o la circunstancia de estar polarizados, porque acogemos que en las urnas el 20 de agosto la gente eligió a asambleístas comprometidos con sus provincias, a asambleístas comprometidos con su ciudadanía. Por lo tanto nos encontraremos el día de la instauración de la Asamblea Nacional con diferentes bancadas, con diferentes espíritus de progreso, de lucha, que nosotros estaremos también vigilantes y para observar qué es lo que proponen los otros asambleístas. De pronto puede ser de las regiones o de las diferentes bancadas, pero las cinco compañeras asambleístas como Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti defenderemos al país para que no se vulnere ni un solo derecho, ni se menoscabe hoy por hoy lo que tanto hablamos, la transparencia y la integridad. Porque la fiscalización es tiempo de que sea real, es tiempo de que sea entregada a la ciudadanía para que los recursos públicos y la obra pública en el territorio sea una realidad con eficacia y con resultados. Concluyó indicando cuáles son los temas prioritarios a tratarse en la Asamblea. Bueno, es un corto periodo, pero decisivo para los asambleístas. Fortalecer la democracia como es la seguridad y fortalecer el empleo. Nosotros como asambleístas amazónicos estaremos defendiendo el empleo preferente del 70%, el empleo a las empresas proveedoras del 70% y que la contratación pública en la Amazonía sea transparente, eficiente y con resultados. Tenemos una reforma a la ley amazónica que corresponde en beneficio de la Amazonía. Tenemos igualmente un derecho que espera Sevilla-Dombosco. Vamos a estar en esta lucha. Igual la Universidad Pública para Morona-Santiago. Y aspiramos que en este corto periodo, a nivel nacional, defendamos derechos de nuestra ciudadanía, como es el tema de la salud y la educación que tanta falta nos hace. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago.